Bueno, pues muy buenos días a todos. Junto con la consellera y con el secretario autonómico, el director de FJV, agradecemos a los principales destinatarios, que son el ayuntamiento de la ciudad, y aquí está su alcalde, Luis Barcala, y la provincia, y aquí está su presidente de la diputación, Toni Pérez. Después de demasiados años de tapón, deshacemos un nudo que era una deuda con Alicante, que es esta nueva estación. Quiero en primer lugar pedir disculpas, pero sobre todo agradecer a todos los usuarios del tram que este mes no han podido disfrutar de la estación de Luceros. Pero como dice el refrán, las obras gustodan cuando se van, y cuando viene el servicio, y en un tiempo récord, en un tiempo exprés, podemos ofrecer muchas cosas nuevas. Podemos ofrecer mejor señalización, podemos ofrecer mejor sistemas de seguridad, todo esto es para la gente, para los operarios, y para todo el personal de FJV que pueden velar mejor por nuestra seguridad. En segundo lugar, ofrecemos más capacidad para esta estación, que probablemente, espero que Vicente Domine esté de acuerdo conmigo, esta es una estación símbolo de todo el sistema de ferrocarril de la Generalitat Valenciana, es una estación símbolo de todo el sistema tram. Por tanto, la cuidamos, la mimamos, no solamente por sentimentalismo, sino por la eficacia que tiene, por el punto estratégico que significa, e insisto, por la mayor capacidad, por el mayor servicio que nos va a poder dar. Un poquito más de un millón y medio de euros para, insisto, una obra que estaba taponada, que llevaba demasiados años sin ponerse en marcha, y en tiempo exprés la hemos adjudicado, la hemos ejecutado, la hemos inaugurado, y ya se pone en servicio. De tal manera que las deudas con Alicante se saldan, se saldan en tiempo, se saldan con velocidad, y se saldan como toca, después de demasiados años, insisto, sin hacer absolutamente nada. Esto con respecto a la estación de Luceros, con su nueva capacidad, con su nueva seguridad, con su nueva conectividad y con su nueva señalización. Y a continuación, firmaremos algo que me van a permitir, no como presidente de la Generalitat Valenciana, sino que como alicantino, me provocaba, no solamente una falta de servicio, sino hasta, incluso, sonrojo. Que es la nueva estación, lo que será la futura gran estación central de Alicante. La futura gran estación central de Alicante, que antes se llamaba Intermodal, pero porque nos conectara con la intermodalidad. Esa nueva gran estación, que la consellería, y aquí está su consellera, ha desbloqueado en tiempo récord. Que durante ocho años enteros no se avanzó nada, más allá de hacer un proyecto. Y hemos negociado, duro, pero con sinceridad, con Adif, y hemos conseguido los tres requisitos fundamentales que necesitábamos y que el anterior gobierno no consiguió cristalizar. En primer lugar, la garantía de la permanencia. En segundo lugar, la disponibilidad de los terrenos. En tercer lugar, la gratuidad de los mismos. Y, por tanto, y en cuarto lugar, el no condicionamiento a ningún otro plan urbanístico distinto. ¿Qué significa? Que hemos negociado con Adif, que hemos desbloqueado, y que 135 millones de euros se ponen en marcha a partir de ya, a partir de la firma, para, a final ya de este año, falta de cuadra del proyecto definitivo, en la segunda parte del año, probablemente para el último cuatrimestre del año, puedan ya comenzar las obras de la futura estación central de Alicante, que es, yo le llamo la de la conectividad total, la que nos va a permitir conectar con todo tipo de modalidades ferroviarias. Y esto, insisto, hace ocho años. Esa vieja imagen en la retina de los alicantinos, cuando llegábamos a Alicante, y queríamos ir hacia Benidorm, de tener que salir con el trolley hasta la avenida de la estación, y tener que ir andando hasta Luceros, lo cual era algo, una imagen tercer mundista, tengo que decir que ya, por fin, se va a terminar. Y que un señor va a poder salir desde Madrid, o desde cualquier otro punto de la AVE, y va a poder llegar hasta Benidorm, sin ningún problema de conectividad. Esto significa que, por fin, y en esta legislatura, la estación central será una realidad, y que, por tanto, vamos a poder desarrollar, gracias a este acuerdo con Adif, pues realmente otro esquema para la propia alcalde de Ciudad de Alicante, para su receptividad y para su conectividad hacia afuera. Son dos obras complementarias, esta primera más pequeña, pero que desbloqueaba un tapón muy importante de frecuencia y de capacidad con Luceros, y esta segunda, que es probablemente una de las obras más importantes, no solo pendientes, sino también necesarias. Seguimos saldando las cuentas con Alicante, aquellas que durante demasiado tiempo durmieron el sueño de los justos. Y yo, sin más, quiero pasarle la palabra, aunque en cualquier caso, al gran beneficiario de todo esto, que es el alcalde de la ciudad de Alicante. Así que con vosotros, Luis Barcala, y luego cualquier pregunta que hagáis de hacer, aquí estamos. Gracias.